Documento, año 1998, 30 de mayo, Día de Canarias, Playa de las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria. ¿Estás sirvando? Silva, Silva, que está la banda de música ahí. Mira, mira aquí, mira aquí, mira, mira ahí. Mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video